Un viaje por lo más destacado del arte contemporáneo. Esa es la propuesta que exhibe estos días el Centro Cibeles de Madrid a través de un centenar de piezas seleccionadas de la colección de Elga de Alvear, considerada como una de las más importantes de Europa. Bajo el título El arte del presente, la muestra propone una mirada al arte más actual, piezas en las que dialogan todo tipo de dinámicas expresivas, ya sea pictóricas, fotográficas, arquitectónicas o audiovisuales, y que casi en su totalidad han sido realizadas después del año 2000. Entre las obras destacan las pantallas del artista y activista chino Ai Weiwei, las reconocibles esculturas de Juan Muñoz, o esta instalación en la que Isaac Julián habla de la discriminación. Todo lo que es expresión de arte es arte y lo importante es que sea bueno, sin importar el formato, resume la propia Elga de Alvear. Una muestra que estará abierta al público hasta el próximo 3 de noviembre.